Novedad en el pez gordo. Mirá, el Coca-Cola. ¿Qué es eso? Es una línea de caña nueva que trajo spinning al mercado. Y le voy a pasar a comentar un poco de los modelos de caña que hay. Esta es para pescar, marca spinning para pescar en spinning, ¿no? No tomándomela. Esta es la Rhyme Forex o la color verde. Mango de corcho, mango partido, que está muy de moda el mango partido. ¿Por qué se usa el mango partido? Porque la transmisión del pez hacia uno en la clavada, la sensación se siente hasta el mango. Entonces, si están usando mucho la calidad de ese tipo de mango, se llevó toda esa tecnología a las cañas de spinning y de baño. Pasa hilos de óxido de aluminio, siliconado. Un detalle importante que tiene todo este modelo de caña, es un carbono, el nuevo carbono que es de 36 pesos. A ver, esta de spinning viene en 1,80, 1,98 y 2,10 metros. De 9 a 20 libras, de 12 a 25 libras y de 12 a 17 libras. Todos los modelos, las tres versiones de la verde. Otro modelito que entró también es la azul, permítanme la desprolijerad, pero bueno, son todas cañitas nuevas que me pareció muy piola mostrársela. La azul es la Blue Raider, mango de Eva, también mango partido, portarril gatillo, la misma característica que las otras, carbono 36T, óxido de aluminio en los pasa hilos, cuenta con 10 pasa hilos. Muy buena clavada, muy buena clavada, en las tres versiones, 1,80, 1,98 y 2,10 metros. Otro modelito de caña, y ya vamos a llegar al precio, que es una cosa de loco el precio. Otro modelito de caña, es la Strem, que viene, es la color roja, viene con mango de corcho, también mango partido, para que la transmisión del pez llegue hacia la mano. Es un poquito más dura, y viene de las tres versiones, 1,80, 1,98 y 2,10 metros. 12,17 metros, 9,20 libras y 12,25 libras. La gama de precios de toda esta línea de caña, están entre 3,300 y 3,600 pesos. Hoy en día, una caña de bike y de spinning en grafito 36T, en ese precio no existe. Únicamente sí, existe en el pez gordo. Y la elite de las nuevas versiones de este tipo de caña, es la Challenger. Muy buena cosmética, también mango partido, mango de corcho. Tienen, tomame acá la terminación que tiene esta caña. ¿Se alcanza a ver? La terminación de primera. Los pasahilos, con también dióxido, pero en este caso de pastilla alta, tienen las dos versiones, 1,98 y 2,10 metros solamente. Son cañas muy potentes, excelente terminación. Y esta es la de alta gama de la línea, que está aproximadamente 5,700 pesos. Toda la línea de caña de spinning hoy revoluciona en el mercado de la pesca. Con lo que es el grafito 36T, un grafito muy bueno, un grafito muy clavador, una terminación excelente. Son cañas tremendas, que vamos a poder usar toda la temporada de tararira, ya sea en bike y en spinning. No tiene más que pasar por el pez gordo, asesorarse y recuerden que usted en el pez gordo realmente, realmente pueden hacer negocios. Nos vemos en la próxima.